¿Qué es BIM? Y cuando hacemos esta pregunta, lo primero sería resolver el significado de este acrónimo, Building Information Modeling, que es traducido de una forma muy textual como modelado de información de construcción. A mí esta traducción, como recién decía, me parece muy textual y por ahí prefiero hablar de modelado de edificios con información. Lo importante, lo principal que quiero que pretendo que se graben luego de escuchar esta charla, es que BIM no es un software, ni es una tecnología, ni es un modelo, sino que es una metodología de trabajo, un poco lo que presentaba recién Santiago. Es una metodología de trabajo que tiene algunas características, que utiliza un software que fue desarrollado gracias a una determinada tecnología para generar un modelo. Bien, entonces, la definición que nos da la norma ISO 19650, que es la norma que habla sobre la metodología BIM, dice que es una metodología de trabajo que utiliza al modelo digital del edificio como reservorio y única fuente de información compartida y confiable para facilitar la toma de decisiones durante los procesos de construcción y operación. Es buenísima esta definición, es muy sintética y dice todo lo importante sobre el BIM. Quiero hacer hincapié en esto de que es una metodología de trabajo, entendida como un grupo o mecanismo de procedimientos racionales aplicados sistemáticamente a una serie de desafíos para lograr un objetivo. Entonces, lo que BIM apunta es a que desarrollemos una forma de trabajo, una metodología de trabajo. Y esto es lo que utiliza al modelo digital del edificio, ¿sí? Hago ahí la nota. Un modelo que es una representación a pequeña escala de algo, pero cuando hablamos de un modelo en entornos BIM, o sea, en esta charla, por ejemplo, con la clase que tenían recién con Francisco, o cuando charlen con cualquiera sobre metodología BIM, cuando hablamos de un modelo no estamos refiriéndonos a una representación en pequeña escala, sino a un modelo con información, a lo que llamamos comúnmente un modelo BIM, aunque yo recién decía BIM no es un modelo, podemos hablar de un modelo BIM, ¿sí? Y esto de que es el reservorio y la única fuente de información que forma parte justamente de la definición de la metodología, ¿no? Y a mí me parece importante señalar también una diferencia entre, generalmente, cotidianamente decimos el modelo, modelar, y me gusta hacer hincapié en que cuando uno modela, en realidad en entornos BIM, lo que está haciendo es modelizando, ¿no? Pongo una palabra media rara, pero que hace referencia a generar un modelo para simular, para simular la realidad. Hay una diferencia entre un modelo y un modelizado desde mi punto de vista, y quiero hacer un poquito hincapié en esto, de que nuestro modelo sirve para representar la realidad y generar simulaciones de esa realidad. Esto de que la información es compartida y confiable también es básico cuando hablamos de metodología BIM, porque la metodología BIM, si no comparte información y no puede tener absoluta certeza de que esa información es buena, fracasa, ¿sí? No sería BIM si no hay información compartida. Y en esto van a participar todos los actores de una obra, llamémosla, aunque no siempre es una obra, hay veces que se trata de realizar el mantenimiento y la operación de un edificio, hay veces que simplemente en etapa de proyecto, pero en todas estas instancias los diversos actores van a tener que estar compartiendo toda la información, siempre a través del modelo BIM. Si esta información se comparte de la manera que establecen las normas, por ejemplo la ISO 19650, estamos asegurándonos de que esa información es confiable porque es de primera mano. De eso se encarga todo lo que dice la metodología BIM. Y de esta manera, contar con información confiable facilita la toma de decisiones, ¿sí? A mí me gusta pensar que de buenas decisiones, ¿sí? Cuanto más información tenemos sobre algo, de mejor calidad son las decisiones que podemos tomar sobre ese algo, ¿sí? Ya sea, como les decía recién, durante el proceso de diseño, construcción u operación. O sea, en cualquiera de las etapas. Y acá aparece el famoso esquemita del BIM, si ustedes googlear BIM va a aparecer este o algún gráfico muy parecido. Y lo que nos está diciendo es que desde la planificación de la tarea, ¿sí? Creo que por acá, ¿sí? Pasando por la etapa de diseño conceptual, detallado, el análisis del proyecto, documentación, fabricación, construcción 4 y 5D, que ya vamos a ver qué es, la logística, la obra, el mantenimiento de la operación e incluso la renovación del edificio. En todas estas etapas BIM es aplicable y ofrece beneficios. ¿Sí? Hace un poquito de historia, porque BIM, el modelado paramétrico, el Revit, o los software como Revit, están siendo, o siguen siendo todavía, muy cuestionados. ¿Sí? Y a mí me interesa revisar un poco que la arquitectura que venimos representando desde hace 200 años mediante el método Monsch, gracias a este señor Gaspar Monsch, que desarrolló el sistema diédrico de representación, comenzó a comunicarse toda la arquitectura en planta, vista y corte. ¿No? Y a dibujarse, ¿sí? De esta forma diédrica que está basada en un cubo. El cubo es la base del sistema diédrico de representación. Y esto, a lo largo de los años, a lo que nos llevó, es a que la arquitectura terminen siendo prismas rectangulares, o sea, más o menos cubos. Todo lo que vemos en la arquitectura, incluso las construcciones que todavía vemos que se hacen a diario, responden muchas veces a esto, a la resolución de una planta que se repite n veces, ¿sí? Y muchas veces con ángulos rectos. Ahora, empiezan a aparecer en el mundo desperdigados por ahí edificios de este tipo, ¿no? O sea, edificios donde la forma comienza a despegarse de escubos y comienza a cerrarse de una manera que no es apilar una planta arriba de la otra. Todavía podemos decir que estas formas no tienen ni nombre, yo no puedo decir que esto es un prisma rectangular, ni mucho menos, son formas que no son muy particulares, ¿no? Algunas de ellas. En algunas podemos reconocer una operación de transformación, en otras no tanto, pero cuando estos edificios particulares comienzan a aparecer agrupados, como en el caso de Qatar, empezamos a ver que ya las ciudades cambian su lenguaje fuertemente. Yo no voy a decir, siento mejor, peor, más lindo, más feo, simplemente vamos a analizar que es diferente y que en este momento están representando, siendo también, como ha sido siempre la arquitectura, desde la época de los faraones, un símbolo de poder, de poder económico, de poder político, de lo que sea. Ahora, más allá de qué esto está sucediendo, la pregunta es, ¿qué fue lo que permitió este cambio, no? O sea, de Nueva York, como una de las últimas ciudades símbolo de poder, a Qatar, una de las más recientes, ¿qué fue lo que permitió que esto suceda? Y evidentemente, lo que permitió esto es, bueno, lo que llamamos hoy arquitectura paramétrica, pero que a su vez tiene su origen en el desarrollo del software de diseño paramétrico. O sea, esto no es que hace 40 años atrás a un arquitecto no se le podía ocurrir hacer una forma como esta, sino que lo que no podía hacer un arquitecto hace 40 años atrás es documentar este edificio. Entonces, la aparición de la herramienta que nos permite documentar estas geometrías nuevas es lo que ha facilitado el desarrollo de la arquitectura paramétrica. No sé qué pensaría el señor Gaspar Monge si tuviese que dibujar hoy estos edificios. Ahora, el diseño por computadora nace con el desarrollo del CAD. El CAD tiene casi este año, está cumpliendo 60 años. El trabajo de David Sullivan en el Instituto de Tecnología de California en el año 63, que es justamente el año en que nací yo, ahí podemos ver a mi madre en aquella época. Bueno, nací en Noviembre, por eso para esta época estaría así, más o menos. Ahora, apenas 11 años después, estamos hablando del 63, hace 60 años nació el CAD. Apenas 11 años después de eso, en el año 74, este señor Charles Hittman, que era arquitecto, el anterior era un ingeniero en sistemas, este señor que era arquitecto, dice, estamos usando la computadora mala, porque la estamos usando para dibujarla, en vez de utilizarla para describir geométricamente un proyecto. Y con esa idea, desarrolló un software que viene a ser, digamos, el proto software paramétrico, que lo llamó justamente sistema de descripción de edificios. Y lamentablemente, bueno, tuvo un desarrollo exclusivamente de trabajo de investigación, tardó mucho en desarrollarse comercialmente, pero imagínense que para modelar esta escalera Caracol había que hacer todas esas líneas de programación, era algo muy complejo, difícil de llevar a la práctica. Pero de todos modos, esto sirvió para que Charles Hittman se convierta en el padre de la metodología BIM, porque además siguió adelante con toda esta forma de pensamiento y es uno de los principales autores sobre BIM, que se nos ha ido hace un par de años en medio de la pandemia por el COVID. Pero bueno, ahora, cuando hablamos de software paramétrico, no solamente estamos haciendo referencia al uso de parámetros en la definición de los elementos, sino que también nos referimos a esta cualidad de que al modelo, en realidad, nunca lo vemos como tal, sino que lo que tenemos son distintas vistas de ese modelo. Digamos que el modelo es algo inabarcable, es algo que no se puede apreciar en toda su complejidad desde ningún lado. Entonces, tenemos una vista en planta, una vista en fachada, un corte con una perspectiva, una axonométrica, o incluso una planilla de cómputos, la podemos considerar una vista más de ese proyecto, de ese modelo, pero lo interesante es que cualquier cambio que nosotros le hagamos desde cualquiera de estas vistas al modelo se ve inmediatamente reflejado en todas las demás vistas. Entonces, este dibujito lo que está mostrando justamente es mueve una ventana en la fachada, la ventana se mueve en la planta, se mueve en el corte, aparece y desaparece de la planta, y se mueve para arriba y para abajo en el corte. Esto es, digamos, una cualidad de software paramétrico que nos lleva a un aprovechamiento enorme de nuestro tiempo en representación, nos libera de una cantidad de trabajo de representación y de actualización de las documentaciones muy grande. Después ya, llevado a otros niveles, esta parametricidad del modelo nos permite operar desde software, desde lenguajes de programación visual como en este caso lo que estamos viendo es Dynamo. Sé que Santiago tiene unas charlas muy interesantes sobre otro que se llama Grasshopper, pero básicamente son muy similares y esto nos permite empezar a programar la geometría y no solamente la geometría, sino la forma en que se ve, el control, la auditoría de un proyecto, se puede programar, esto potencia enormemente la capacidad de un arquitecto, o sea, un arquitecto que maneja un software programable vale por varios arquitectos porque puede hacer mucho más trabajo en el mismo tiempo, rinde mucho más. Bueno, paso al silo, esta foto de un silo ahí en un puerto representa un poco a la forma en que trabajamos, aprendemos y enseñamos arquitectura, ¿no? Esto de que por un lado está el proyecto arquitectónico, por otro las instalaciones, por otro lado el tema estructural, podríamos tener otro silo con los temas constructivos y así, a lo largo de toda nuestra carrera es muy difícil que el contenido de un silo se cruce con el contenido de otro silo. Y cuando hablamos de metodología BIM, cuando hablamos de modelado paramétrico, todo esto se junta inevitablemente. Nosotros, como docentes de diseño por computadora, después de muchos años de estar enseñando a tocar y hablar solamente de temas de dibujo, cuando comenzamos a diseñar Bébid, tuvimos que empezar a hablar sí o sí de temas constructivos, por ejemplo, porque modelar un edificio es hacer una construcción virtual de ese edificio. Entonces, tuvimos que empezar a hablar con nuestros estudiantes sobre qué es un muro de carga, qué es una baveta, cuánto lugar ocupa, cómo se encuentra una loza con un muro. Entonces, en esta metodología de trabajo, el diseño arquitectónico, la construcción, la estructura, se juntan, ¿sí? Como se juntan en la realidad y no van por carriles separados como en una documentación de arquitectura que está en un rollo distinto que la documentación de una instalación. Bueno, esta posibilidad de cambiar la forma de trabajo en sí o por una forma de trabajo colaborativa e integrada es una de las ventajas que ofrece BIM como facilitador para el trabajo colaborativo y IPD. IPD es Integrated Project Delivery o sea, entrega de trabajo integrada. Es una metodología que se estaba desarrollando desde antes que surgiera el BIM y para la cual la metodología BIM fue de mucha ayuda. Se habla de las dimensiones del BIM para un poco organizar todo lo que puede abarcar la metodología. Se empezó a hablar de esto a partir del 3D pero podemos hacer un análisis un poco más anterior y decir que la idea o el concepto de un proyecto sería la dimensión 1 los planos serían las dos dimensiones el modelo 3D y vamos a analizar cada una de estas. Acá en 1 y 2 hacemos un pequeño stop porque esto no es propio del BIM esto la idea y el boceto está presente en cualquier proyecto o sea esto cualquier proyecto tiene idea de boceto no todos los bocetos tienen 3D y menos estamos hablando de un 3D paramétrico ahí ya estamos metidos en la metodología BIM y estos 3D nos permiten como les decía recién simular la construcción en manera virtual construir antes de construir y cada componente del proyecto de la obra arquitectónica va a ser modelado incluso con sus características físicas con no sé no tiene mucho sentido acá en nuestro país ponerle precio a las cosas de la obra pero se puede y el nivel de detalle con el que se desee modelar un proyecto depende casi de lo que uno desee hacer también hay hay lógicas que no conviene sobrepasar no conviene irse a modelar un tornillo pero pero se puede si no sabemos qué beneficio tendría modelar un tornillo pero bueno como les decía recién el nivel de detalle constructivo que contiene el modelo requiere de un conocimiento constructivo también y después bueno finalmente como un agregado tenemos los renders y la posibilidad de hacer buenas animaciones pero esto lo tenemos desde que empezamos a trabajar hace unos años atrás cuando uno hacía un proyecto en el momento en que se empezaba la obra y querían empezar a vender las unidades o las casas o los departamentos ahí se mandaba el proyecto a un especialista en 3D Studio que hacía ahora 3D Max que hacía los renders y las animaciones hoy día estas imágenes y esas animaciones forman parte de nuestras herramientas de diseño o sea a medida que vamos desarrollando el proyecto hacemos renders hacemos animaciones compartimos esa información con nuestro cliente con nuestros colegas y de esa manera tenemos una una visión mucho más certera de lo que estamos diseñando y de qué problemas podemos ya encontrar bueno esta posibilidad de construir antes de construir convierte al modelo paramétrico en un potente simulador de construcción que permite desarrollar en detalle los elementos y procesos constructivos de las diversas áreas del conocimiento disciplinar sobre un proyecto en detalle lo que tenemos que tener en cuenta también es que el BIM o el modelado de un proyecto modelado paramétrico de un proyecto tiene distintos objetivos entonces la primer pregunta que una persona debe hacerse cuando dice vamos a trabajar con BIM es para qué quiero hacer yo mi modelo BIM si uno puede poner en el proyecto todos los elementos hasta una lámpara y usted va a decir bueno jamás documenté una casa con la lámpara yo no digo que haya que documentar la casa con la lámpara y con el sillón lo que decimos es que se puede hacer y que esto aparte nos trae un montón de información como por ejemplo el consumo de cada uno de estos elementos de estos electrodomésticos ¿sí? la necesidad de un determinado servicio cuando uno instala un califón sabe que necesita la entrada de agua fría la entrada de agua lente y una boca de gas pero cuando las instalaciones empiezan a ser un poco más complejas qué sé yo el equipamiento médico el hecho de insertar un un equipo ¿sí? o podría ser un califón por ejemplo un termotanque significa que yo ya estoy poniendo ahí un objeto que tiene necesidades de enchufarse esa información de qué le tengo que enchufar yo a ese elemento ya viene con el elemento entonces yo voy a saber si este artefacto tiene que ir a 220 o a 12 volts por ejemplo o si la toma de agua es de tres cuartos o de media toda esa información viene con el objeto entonces como mi instalación de agua tiene que llegar hasta ese teléfono yo voy a poder comprobar en la etapa de proyectos si el caño que estoy proyectando está de acuerdo con las necesidades del equipo que va a conectar ahí bueno este potente simulador de construcción apenas está comenzando a utilizarse como facilitador para la enseñanza de arquitectura ingeniería y construcción pero encierra un enorme potencial como herramienta didáctica aplicada a la formación de nuestros profesionales de arquitectura ingeniería y construcción realmente es una herramienta didáctica muy muy poderosa bueno acá vamos a ver como en sucesivas etapas el desarrollo del modelo nos va a permitir que luego de que un especialista estructuralista define cuál es la estructura de esta cubierta pueda venir el especialista en aire abolicionado y diseñe de qué manera realizar la instalación y todo el tacherío sin llevarse por delante ningún elemento estructural esto además está potenciado por el desarrollo de elementos de fabricación que permiten que directamente del modelo se puedan obtener toda la información y sin mediar un solo plano una máquina corte y pliegue todos los tachos y los identifique pieza por pieza para que cuando uno vaya a obra no falte nada ¿sí? bien acá estamos viendo una sala de máquinas a la izquierda es el render en la etapa de proyecto a la derecha la obra terminada las salas de máquinas generalmente no eran documentadas ¿sí? eran simplemente esbozadas con la posición de los elementos principales y una serie de líneas que nadie sabía exactamente por dónde iba y el desafío de lograr que todo eso llegue de un lado al otro sin chocarse contra otras cosas quedaba para resolver en obra era una nota típica de los planos de arquitectura de instalaciones se resolverá en obra bueno la metodología BIM no acepta ese tipo de resolución en obra nos pide que trabajemos mucho más en la etapa de proyecto pero se resuelve en el modelo así como se resolvía antes en la obra con costos muy grandes porque donde un caño chocaba contra una vía había o que alterar la vía o que desviar el caño no sé si se puede desviar un caño en el modelo en la instancia virtual de nuestro desarrollo del proyecto eso no tiene ningún costo esto que estoy diciendo es lo que hace que las empresas constructoras estén queriendo trabajar con BIM entendieron que todas las interferencias de una obra se pueden resolver antes en etapa de proyecto sin costo toma más tiempo de proyecto sí pero lo otro también toma más mucho tiempo y encima costos materiales acá estamos viendo una captura de pantalla de un software que justamente está dedicado a detectar las interferencias y ahí vemos cómo nos muestran la interferencia y nos dice qué elementos están chocando con cuál y bueno a partir de ahí no hay más que llamar al especialista en estructuras al especialista en el emocional y decirle mire chico esto está chocando lo cambiamos sin ningún problema ahora cuando esto pasaba en obra y ya estaba la viga puesta o el tacho puesto ahí era todo un drama bueno acá estamos viendo una clínica es una clínica que debe tener unos cuatro pisos y estamos viendo solo las instalaciones de esta clínica o sea que realmente resolver estos problemas previamente a la etapa de construcción es algo que es muy pero muy valioso después uno puede tener la vista como si fuese un car si quiere pero lo importante es que tenemos resueltas las instalaciones esta posibilidad de realizar una detección de interferencias entre los diversos sistemas estructurales y instalaciones es otra de las ventajas que ofrece BIM como facilitador para el ahorro de tiempo y recursos en obra y es uno de los principales motivos por lo que las empresas constructoras están optando bueno acá viene una animación de nuevo la comunicación del proyecto es otra de las grandes ventajas de la metodología BIM cuando uno proyecta lo hace para un cliente que no siempre sabe interpretar planos casi nunca para ser más preciso y el hecho de poder comunicarle a nuestro cliente en cada reunión semanal ¿sí? mediante una animación como esta que les aseguro toma un rato nada más cuando uno tiene el modelo hecho en BIM hacer una animación como esta con Lumion es una cuestión de un ratito y una máquina más o menos poderosa realmente mejora muchísimo la comunicación con el cliente y con nuestros colegas bueno acá llega el momento del 4D el 4D es la instancia en la que al 3D se le suma el tiempo y todo el tiempo siempre nos dijeron el tiempo es oro no desperdicias tu tiempo no pierdas tu tiempo y hay un par de maneras de perder el tiempo en los horas una sería como este gatito que tenemos acá a la derecha que está haciendo nada pero la manera en la cual generalmente se pierde en obra el tiempo no es sentado ahí junto a una pared sino haciendo las cosas ¿sí? sin la debida planificación ¿no? entonces acá vemos esta persona que se encontró con un problemita entonces acaba de hacer una tarea y ya mismo tiene que ponerse a deshacer lo que hizo y volver a hacer respuesta esto que está digamos acá un poco caricaturizado por este pobre hombre es algo que sucede muy habitualmente en las obras y esto es falta de previsión entonces para tener un buen nivel de previsión de lo que va a suceder a la obra es que existen los 4D en los cuales se pone a prueba se pone a prueba espacialmente lo que es un programa de obra uno hace un programa de obra lo vincula con su modelo y lo que va a poder hacer esta no es una obra nueva es una remodelación lo que se puede hacer es ir viendo de qué manera se va a ir o se debería ir transformando la obra incluso incorporando elementos que no son propios de la obra como esos camiones de hormigón que estaban recién las vallas los acopios de materiales todos estos elementos que en alguna etapa podrían llegar a representar un inconveniente los visualizamos día a día si se quiere para poder detectar si en alguna de estas ideas de nuestro plan de obra hay algo que no cierra que no resuelve esto se puede hacer para la obra en general o para pequeñas tareas dentro de una obra las simulaciones no tienen por qué ser de la obra completa sino con simular una tarea particular ya muchas veces nos ahorramos un problema y además la comunicación que nos permite la metodología llega también a la etapa de certificación de obra acá estamos viendo un modelo de un edificio en el cual se representa en rojo lo que ya está construido y certificado en azul lo que corresponde a la certificación actual y en blanco lo que todavía no se construyó entonces de esta manera no es solamente una lista de tareas sino que dice bueno se hormiguraron la columna sobre el quinto piso bueno las ves ahí dice las columnas sobre el quinto piso están en azul en la planilla y en la perspectiva en la acción ométrica entonces esta posibilidad de generar nuevas piezas gráficas y multimediales del proyecto es otra de las ventajas que nos ofrece bien como facilitador para comunicar el proyecto no solo en su aspecto geométrico sino también como proceso constructivo bien acá vamos a ver rápidamente un 4D a la izquierda ven el el project de esta obra y a la derecha vemos el modelo como va creciendo a medida que el tiempo avanza avanza a paso veloz esto nos facilita mucho llegar a obra con una tablet y decir bueno es que ya es lo congelo en esta fecha la obra está así como la veo yo en mi 4D o no seguramente seguramente no casi nunca está pero bueno nos permite visualizar más fácil nuestro plan de que nuestro plan de trabajo se esté cumpliendo vamos a ver otro 4D porque este 4D cuando llega a la mitad empieza a hablar también en el 5D es una casita atoneada de esto más vale que que me den todo así pero una vez que uno tiene el modelo hecho en un software paramétrico lograr un 4D como este no es una tarea muy complica allá abajo apareció el 5D que es el flujo de recursos en este caso euros ¿sí? para ver si vamos cumpliendo también con lo previsto en cuanto a inversión ahora el 5D este dije recursos en este caso euros uno podría hacer un 5D de personal y saber en qué fecha tiene que tener a qué cuadrilla no obra o podría hacer un 5D de equipos y saber en qué fecha tiene que tener los andamios en qué fecha tiene que tener más pluma ¿sí? entonces todo esto nos permite tener una visualización mucho más clara que la visualización tradicional de este tipo de información ¿no? o sea una cosa es ver esto y otra cosa es ver una planilla larga enorme interminable que mide metros que tiene unos numeritos chiquitísimos ¿sí? y cuando uno ve acá el problema puede recurrir a esa planilla y ir al punto ¿no? esta posibilidad de crear una pieza gráfica que hace multimodiales del proyecto es otra de las ventajas que ofrece el INCO facilitador para publicar el proyecto a la línea reciente bueno el 6D el 6D es el BIM aplicado a la sostenibilidad del proyecto les voy a mostrar un video desarrollado por la NASA que nos muestra el calentamiento global desde el año 1900 hasta el 2016 fíjense esas barritas celestes amarillas representan temperaturas todas esas palabras que están alrededor del círculo son distintos países agrupados en continentes muestran en qué continentes está calentando más la cosa África Asia Europa América de Oceanía pero fíjense que ya por el 2010 el celeste desapareció o sea el calentamiento global es algo real y por qué yo lo traigo a esta charla miren 1900 cuánto celeste había bueno lo traigo a esta charla porque las temperaturas del planeta son parte del terreno que nosotros vamos a construir no es lo mismo construir en Ushuaia que construir en en Purma Marca eso es obvio pero tampoco es lo mismo construir acá hoy que lo que era construir acá hace 50 años atrás porque evidentemente nuestro terreno está cambiando en este aspecto por lo menos en el aspecto climático y no es un aspecto menor porque nuestros proyectos deben garantizar el confort de los habitantes y además debemos hacerlo adicionalmente con ahorro energético porque la energía es cada vez más cara cada vez más escasa entonces el poder realizar el análisis de de la radiación solar del asoleamiento de los vientos sin tener que recurrir a un túnel de viento físico que es algo tan caro solamente desarrollar la maqueta para meterla dentro de un túnel de viento es un dineral el hecho de poder contar con un túnel de viento un heliodón en mi pequeña computadora y probar ahí mi proyecto opción 1 opción 2 opción 3 hasta que yo quede totalmente conforme con el resultado es realmente una herramienta pero súper poderosa tenemos un laboratorio tremendo en nuestra computadora cuando tenemos el modelo en vivo acá les muestro un modelito hecho por un estudiante de de la FAU del tercer año por ahí de la carrera y es muy habitual que los estudiantes se fascinen con esta posibilidad de ver las sombras y según mirá a medida que pasan las horas del día cómo corre la sombra bueno pero con eso lo único que hago es ver un videíto gracioso el siguiente paso es analizar ¿no? qué pasa con ese sol que entra y cómo he visto yo que mi casa sea invivible ¿no? por el calor o por el frío o por lo que sea entonces acá vamos a ver un proyecto desarrollado por un estudiante de posgrado que trajo este proyecto original para modelarlo y que en una etapa de la cursada tuvo que modificar el proyecto para optimizar la iluminación natural entonces acá arriba estamos viendo el proyecto original con el análisis de luz natural en el interior de una de estas oficinas y la modificación que le hizo para obtener esta situación mucho mejor la siguiente modificación para obtener esta y finalmente la modificación final para lograr una optimización de la luz natural o sea a esto tenemos que apuntar a utilizar todos estos avances tecnológicos para diseñar mejor y hoy día diseñar mejor involucra obviamente tener muy en cuenta los temas de sustentabilidad esta posibilidad de simular las condiciones ambientales y entorno de los edificios es otra de las ventajas que ofrece BIM como facilitador para verificar el rendimiento energético de nuestros proyectos y lograr certificaciones ambientales como el IRRI verde 7D mantenimiento la etapa de mantenimiento es la etapa más cara de un proyecto porque el desarrollo del proyecto y la construcción yo lo desarrollo en dos o tres años en total pero el mantenimiento me va a llevar a mí 80 años más de gastar plata en el edificio se calcula aproximadamente que de toda la plata que un propietario invierte en un edificio el 83% es mantenimiento y operación y solamente el 17% corresponde a proyecto y construcción entonces imagínense que los propietarios de edificios al ver esto como una realidad dicen yo quiero que mi edificio cuente con un modelo BIM para mantenimiento porque sé que voy a ahorrar dinero a lo largo de 80 años gracias a que implementé esto en un modelo BIM para mantenimiento los elementos se convierten en hipervínculos a más información o sea eso de dónde estaba el catálogo de esta bomba deja de ser un problema porque yo hago un clic sobre la bomba y accedo directamente con un link al catálogo de la bomba y voy a saber qué problema tengo que comprar por si la bomba esa está haciendo ruido esa información también se puede acelerar desde aplicaciones de realidad aumentada caminando por el edificio y tener la información de la bomba del equipo de aire del generador de lo que sea e incluso instalaciones es mucho más fácil que simplemente nos interesa saber dónde están porque por ahí tenemos un manchón de humedad en un cielo raso y en vez de empezar a levantar placas a lo loco yo puedo mediante una aplicación de radio aumentada saber por dónde está pasando el caño obviamente no voy a saber dónde está perdiendo porque la realidad aumentada no me va a saber por dónde cae la gota todavía no pero bueno tiene gran aplicación para eso bueno últimamente se han agregado estas dimensiones la 8 la 9 y la 10 la dimensión 8 es bien aplicado a la seguridad en obra también basado mucho en el uso de aplicaciones de realidad aumentada que permiten simular la posición el posicionamiento de elementos de seguridad acá hay un 9D que para mí es medio un robo porque el Lean existe desde hace mil años pero lo que pasó es que Lean y BIM han generado una dupla en la cual se potencia tremendamente las dos metodologías la gente del Lean adoptó BIM de una porque ven que es una herramienta que les permite generalmente alcanzar los objetivos del Lean que son optimizar los procedimientos y minimizar la pérdida digamos de materiales de tiempo entonces para todo eso BIM les resultó muy muy adecuado esta posibilidad de contar con toda la información de un activo accesible desde el modelo y siempre actualizada es otra de las ventajas que ofrece BIM como facilitador para mantenimiento de edificios y además la puerta de entrada a la operación mediante gemelos digitales bueno yo siento que son las 8 menos 5 y que voy por las 130 y me faltan 50 voy a empezar a correr y a dejar de hablar de algunas cosas que todo lo repito porque es la base de lo que tiene que quedar hoy grabadísimo BIM es una metodología de trabajo no hay ni un software ni una tecnología ni un modelo acá hacemos un raconto de todas estas ventajas que les comentaba recién porque tengo casi 50 diapositivas más el tema de la colaboración en BIM les dije que es fundante es algo que totalmente básico sin colaboración no podemos estar hablando de metodología BIM porque ahora vamos a ver y acá viene un ejemplo muy chiquito de una obra porque por ahí uno empieza a escuchar hablar de BIM y le parece que esto es solo para grandes obras para grandes empresas para grandes estudios y la verdad es que no si bien uno de los más importantes teóricos del BIM contemporáneo que es Vila Azúcar hizo este gráfico en el cual nos muestra que BIM no es solo lo que se ve sino que es todavía más grande dice bueno lo que vos ves a primera vista de la metodología lo podemos separar en dos partes los entregables y los requerimientos porque si bueno necesito software hardware entrenamiento y después voy a tener buenas visualizaciones 3D la documentación coordinada los cómputos eso es lo que uno ve de entrada pero donde empieza a cargar un poquito más hay muchísimos muchísimos más muchísimos más requerimientos y muchísimos más resultados ¿sí? de de trabajar con BIM en esta diapos creo que tendría que aparecer ahí está una ballenita se nos cruza una ballena en esta diapos porque en un ratito no más vamos a estar hablando de una señorita a la cual le gustan mucho las ballenas que es Melinda Mae supongo nadie la conoce pero lo voy a hacer rapidito Melinda Mae es un cuentito de un autor americano que dice lo siguiente ¿has escuchado hablar de la pequeña Melinda Mae quien se comió una monstruosa ballena? ella pensó que podría dijo que lo haría y comenzó de inmediato por la cola y todo el mundo le dijo son muy chiquita pero a ella no le importó en absoluto y tomó pequeños bocados y lo masticó muy despacio tal como una buena niña debe hacerlo y en 89 años se comió la ballena porque dijo que lo haría este cuentito yo lo traigo un poco a cuento justamente porque tiene que ver con las diversas idiosincrasias culturales ¿sí? y lo enfocado que estamos desde desde este desde este rincón del mundo los latinos hacia los resultados inmediatos ¿no? sabemos por ejemplo que hay otras culturas que son mucho más pacientes ¿no? si decimos bueno la cultura oriental es por naturaleza no, no es por naturaleza es culturalmente más paciente porque aprendieron de chicos a que hay cosas que toman tiempo y que para obtener un buen resultado hay que invertir una cantidad de tiempo y si de otra manera no se puede bueno nosotros vivimos una cultura distinta que está más enfocada en los resultados ya y un poco para BIM esa esa política no es muy adecuada tenemos que cambiar un poco la cabeza saber que cuando encaramos el aprendizaje y la implementación de la metodología BIM lo que estamos encarando es una ballena y que nos la tenemos que ir comiendo de a poquito ahí está mi damai que nos da un consejo nos dice que yo puedo yo lo lograré pero de a poco entonces con esta filosofía es con la que tenemos que encarar el aprendizaje de la metodología un colega estaba ya manejando sus primeras armas de Revit de BIM pero no se decidía a implementarlo en una obra y hizo algo muy inteligente que cuando le apareció una obra chiquita dijo bueno en esta obra chiquita voy a arrancar a utilizar la metodología y se fue al extremo de lo chiquito le pidieron que remodele un monofriente el lunes a las de la mañana fue tomó medidas hizo sus croquis y ese mismo lunes a las 3 de la tarde tenía el edificio el departamento releva dos horas después tenía un proyecto de remodelación y de ese proyecto obtenía un par de perspectivas como para ver cómo estaba quedando esto al día siguiente no hizo nada pero el miércoles dijo voy a replantearme lo que estaba pensando cambió las ideas y sobre la tarde de ese miércoles tenía la que quedó como proyecto definitivo ahora no solamente tenía estas plantas sino que también tenía estos cortes tenía estas planillas de cómputo que no están hechas con Excel sino que salen del mismísimo modelo y tenía también las perspectivas que quedaron bastante parecidas si bien no se dedicó a darle realismo de lo que fue finalmente el proyecto este BIM que hizo Leonardo Guffer es lo que llamamos un BIM solitario un Only BIM un BIM chiquito por definición no sería BIM porque no hay con quien compartir pero el solo hecho de estar utilizando un software paramétrico aunque sea en solitario ya ofrece muchas ventanas ahora cuando pasamos al siguiente estadio digamos de la metodología comenzamos a trabajar con compañeros a lo mejor mediante un server de manera ya más colaborativa y finalmente el objetivo es que esto lo podamos llevar al trabajo mediante la nube al trabajo remoto de distintos lugares de distintas empresas de distintos especialistas que van a estar conformando lo que conocemos como el modelo federado el modelo federado es ese modelo BIM que se ensambla a partir de los distintos modelos de las distintas especialidades modelo arquitectura modelo estructura modelo instalación 1 instalación 2 ¿sí? esto comienza a ser lo que es un modelo federado que es mucho más porque no solamente lo que está dentro de Revit conforme al modelo federal sino que toda la información que se puede aportar aportar a partir de otros software de otro tipo de archivo ¿sí? se puede vincular en lo que se conoce como un entorno común de datos que es finalmente el contenedor de nuestro modelo BIM todo esto regulado y hecho siguiendo alguna norma hoy día la norma más difundida es la ISO 19.650 que ya está siendo traducida desde hace un par de años por el Instituto IAM la parte 1 la parte 2 ya creo que están listas la 2 no la acuerdo creo que sí ahí está el archivo de IRAN y tengamos presente que esto implica un cambio en la forma de comunicarnos entre nosotros esto de que cada cual habla convivencia y antoja no es BIM la forma de comunicarse es mediante el modelo en la nube ¿sí? y en el entorno de datos sí puede ser la nube puede ser el server puede ser mucho menos que esto puede ser un archivo subido no sé a un a un a un dropbox ¿sí? funciona cuesta pero funciona entonces siempre siguiendo como les decía lo que nos indica la norma idealmente el entorno de datos vamos a poder trabajar de una manera muy muy coordinada creo que me estoy pasando de la hora son las 8 y 5 me quedan 3 13 diapositivas hazme pasar rápido ok Sandin sí sí por favor tenemos visualizadores del modelo esto por ejemplo es un modelo de un estudiante que se sube a una nube esta nube en su momento estaba disponible de forma rápida los docentes corregíamos de esta manera él nos mata un link y nosotros podíamos visualizar el proyecto de esta manera entonces imagínense si el uso de este tipo de herramientas hubiese estado difundido durante la pandemia lo fácil hubiese sido dar cualquier asignatura de arquitectura de manera virtual si bien el sistema existía los profesores no estaban al tanto ni están familiarizados con este tipo de cosas ni a los alumnos les permiten hacer un modelo paramétrico pero bueno este es un proyecto en etapa de desarrollo y el proyectista verificando su proyecto ¿sí? como quien camina por la calle con las herramientas con las que cualquiera de ustedes puede jugar un juego en primera persona esta es la parte del recorrido exterior después se hizo el recorrido interior y este recorrido interior a mí me interesa mucho las sensaciones ¿no? porque yo entro acá y tengo como la sensación de que el techo allá arriba me lo voy a poner en la cabeza no sé si lo vieron cuando estamos pero creo que no se está viendo eso ¿eh? que está no, está congelado ah, está congelada la pantalla sí, en una diapositiva que hay en un cuadro se congeló contra eso no puedo hacer mucho a ver una pausa y volver a la arranca si quizás puede dejar de compartir y volver a compartir por ahí se colgó vos decís que de esa manera podría volver y probemos dejarla enfrentada volver a enfrentar sí, sí lo vuelve lo suele resolver ahí está pausado no se asusten el audio ahí se movió ahí se ve el defecto allá arriba me parece que subo y le pongo la cabeza contra la frente ¿sí? bueno por más que después subamos y no nos pongamos la cabeza contra el techo la sensación que acabo de tener yo recién es como que me hace pensar en que yo ese proyector le levanto el techo entonces es algo que supera lo netamente relativo a las medidas empezamos a tener sensaciones de estar ahí y ni hablar si encima le pusiéramos algún periférico que nos permita una experiencia inmersiva con unos óculos y eso esta es una animación hecha por un alumno del último año de la carrera de arquitectura que para su jury de de quinto año que hizo todo esto hizo animaciones mucho más extensas que esas que veíamos recién hizo estas panorámicas desde las cuales se podía pasar de un lugar al otro el proyecto acá van a ver que vamos a decidir entrar en el hall de espera que está ahí haciendo un clic en el link y esto lo que está tardando ahí fue lo que tardó en tiempo real el pasar al mejor de espera es uno como que dice más allá de que es el proyecto lindo feo yo me parece que estoy a ver cuando empiezo a ver cosas que me hacen ruido esa escalera parece que se va a quebrar bueno y se llevó arriba pero lo puedo ver y decidiré si le digo al alumno si la escalera esa necesita para la estructura o no se lo digo porque por ahí no forma parte del problema pero en la facultad todavía hoy lo que le exigen a este alumno cuando hace el jury de cinco es esto entonces uno dice bueno tenemos la posibilidad de ver al proyecto construido en hormigón vidrio madera ladrillo con plantas con gente que me da cara y no que queremos ver que se mate cortándose los dedos para entregar una maqueta de cartón todavía hay mucha resistencia a todo esto bueno ahí si quieren intentarlo dejo un minutito la diapo esta que ya faltan seis nada más es un QR para acceder a una panorámica similar a la que veíamos recién lo interesante de estas panorámicas es que esto es una biblioteca si ustedes ponen el celular vertical van a poder mover con el dedo hacia donde miran o si el celular tiene ciertas características de este de un equipamiento que creo que se llama tabuco o algo así pueden mover el celular y mirar hacia uno hacia el otro ahora si al celular lo ponen en posición horizontal las pantallas se dividen en dos y con unos simples visores que pueden ser de cartón de plástico o lo que sea con dos lentes van a tener una sensación 3D y una experiencia inmersiva con dos pesos entonces que hoy día le podamos pasar a un cliente esto por whatsapp y decirle mira como está quedando el proyecto decime que te parece es realmente interesante bueno estamos terminando el BINforum de Argentina es una asociación sin fines de lucro que pretende nuclear y difundir la metodología BIN nuclear a los interesados en esto están todos invitados a informarse y a enterarse de las actividades del BINforum bueno cuando gusten también podrán asociarse y para cerrar toda esta charla voy a recurrir a un análisis que dice que estamos en época de cambios que estamos en medio de la cuarta revolución industrial y que el desafío es la transformación digital más allá de la implementación del BIN esta transformación digital que vino para cambiar las reglas de muchos aspectos de nuestras vidas esta vez también va a cambiar muchos aspectos de la arquitectura de esta frase lo que me gustaría cambiar es esto de que estamos en una época de cambios y pienso que estamos más en un cambio de época en mucho más forma y ahora sí una reflexión de Eric Hoffer un filósofo que dice que en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán en el futuro mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe un poco eso es lo que está pasando y con esto terminé la charla que ya no existe que ya no existe que ya no existe Gracias por ver el video